El proceso electoral de cara al 2018 ha comenzado ya, y para el Frente Amplio Ciudadano en general, como para el Partido Acción Nacional en lo particular, contar con un método adecuado y pertinente para elegir al candidato presidencial es fundamental para sus aspiraciones, explicó Esteban Manteca, socio del grupo de economistas asociados GEA. El PAN era un partido competitivo que se hizo mucho más competitivo a raíz de la consolidación del Frente Amplio Ciudadano. Sin embargo, uno de los retos que tiene que enfrentar, uno de los varios retos que tiene que enfrentar el Frente Amplio Ciudadano es precisamente la concreción de un programa que abarque a las bases de los partidos que lo integran y también que amplía hacia la ciudadanía, pero también definir un método claro, transparente y legítimo de elección del candidato presidencial o de la digamos, con ese amplio respaldo. El riesgo de una fractura es latente y para el Frente Amplio sería un problema muy grave, por ejemplo, enfrentar una salida del grupo fuerte que se identifica con Margarita Zavala del PAN o que, por ejemplo, en el calor de la elección decidan hacer campaña de brazos caídos. Entonces, en ese sentido, garantizar la unidad para el partido es fundamental. Un dato contundente que reveló la encuesta desarrollada por GAISA es que el 74% de las personas no quieren que el Partido Revolucionario Institucional repita en la presidencia de la República. Por otro lado, Morena también enfrenta diversos retos. El PRI arranca en una posición difícil. En la encuesta GAISA, una de las preguntas más importantes para la definición de los ejes que van a llevar a cabo la campaña es que 74% de la gente no quiere ver al PRI repetir en los PINOS. Entonces, el PRI arranca con esa posición y además arranca en una posición de tercer lugar perdiendo identificación partidista y con un reto muy importante que ninguno de sus candidatos le suma votos al partido. Y en el caso de Morena, Morena inicia la contienda de una posición fuerte, sólida. El 23% de gente se identifica con Morena con un candidato definido, que sin embargo enfrenta una primera crisis interna muy importante por la definición de la candidatura de la jefatura de la Ciudad de México. En suma, las condiciones de los tres principales contendientes a la presidencia de México, aunado al margen de error propio de la encuesta, presentan un panorama de empate técnico entre estas tres opciones políticas. Para Yo Influyo, Jorge López.